Osmel Sousa sorprende pues entra a la casa de los famosos y le dice sus verdades a sus ex compañeros. Vaya sorpresa la que se llevaron los habitantes que aún permanecen dentro del reality pues nuevamente vieron cómo Osmel regresó a la casa, primero por su mecedora y segundo no desaprovechó la oportunidad y le dijo sus verdades a sus ex compañeros antes de irse. Durante la gala de este 28 de marzo Osmel estuvo como invitado, ahí dio sus primeras impresiones sobre cómo se siente tras ser el más reciente eliminado. Osmel dijo que ya se sentía aburrido dentro de la casa pues considera que el grupo que aún permanece dentro del reality es el más aburrido, además de asegurar que esa es la casa de los hipócritas pues por un lado dicen una cosa pero por el otro lado se están criticando entre ellos. Recordemos que durante su paso por la casa de los famosos Osmel le hizo una petición muy especial a la jefa, pues de acuerdo a lo expresado por Osmel él necesitaba un objeto muy especial para él y el cual lo ha acompañado durante toda su carrera y es su mecedora, por lo que ahora que salió del reality no iba a permitir que ningún habitante la utilizara. Por tal motivo y con la ayuda de la jefa, Osmel reingresó a la casa de los famosos por su preciada mecedora y la jefa ayudó a Osmel, pues de nueva cuenta los habitantes tuvieron que jugar la dinámica de congelados, por lo que mientras los habitantes se encontraban congelados, Osmel reingresó a la casa por su mecedora pero no desaprovechó la oportunidad para decirle sus verdades a sus ex compañeros. El zar de la belleza se acercó a Dania y la llamó hipócrita, posteriormente se acercó a Diego a quien llamó cucaracha, luego se acercó a Madison a quien tachó de bobolonga, a Raúl lo llamó traidor, a Pepe le dijo que necesitaba un baño, pues olía mal, a José lo tachó de orillero, a Patti Navidad le dijo que era una mala bruja y a la materialista le dijo que era una mala amiga. Osmel se retiró de la casa, no sin antes lanzar una fuerte amenaza, pues les dijo a todos ellos que ahora van a saber quién es el zar de la belleza. Como era de esperarse todos quedaron sorprendidos, y recordemos que ningún habitante se pudo mover, pues estaban en la dinámica de congelados, y el que lo hiciera ganaría dos puntos en la próxima nominación. ¡Suscríbete al canal!